Vamos a gozarnos en la presencia del Señor, gozarnos con Él. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas, el correo de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas, el correo de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas, el correo de Dios. Porque han llegado las bodas, el correo de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bodas, el correo de Dios. Oh, 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 oh Gritos de jubilo y de salvación, hay en las tiendas de los gustos Gritos de jubilo y de salvación, hay en las tiendas de los gustos La diestra de Yahvé lo hizo con poder, la diestra de Yahvé levantada está La diestra de Yahvé lo hizo con poder, yo viviré y publicaré las obras del fin Gritos de jubilo y de salvación, hay en las tiendas de los gustos Gritos de jubilo y de salvación, hay en las tiendas de los gustos La diestra de Yahvé lo hizo con poder, la diestra de Yahvé levantada está La diestra de Yahvé lo hizo con poder, yo viviré y publicaré las obras del fin oh 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 oh, Hosana el Altísimo, oh oh oh, Hosana el Altísimo Oh, hosana al Altísimo, grande es el Señor Oh, hosana al Altísimo Oh, hosana al Altísimo Oh, hosana al Altísimo, grande es el Señor Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bodas, el Cordero de Dios me gozaré. 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 Gracias por ver el video